Y estas son las encueradas de la semana Y llegamos al fin de semana mi veniboy Llegamos al viernes y yo me eché toda la semana buscando a los de la luz Andamos perdidas Perdidas, perdidas, perdidas ¡Ay, Diosita! Sí, fíjale, sí, fíjale ¡Chamancos! Ah, canijo, ¿los quieres amarrar como allá en el sur? Sí, quiero que me amarren, pero el gasto se me pasó la mano en sabor, me salió mucho Pues échale matemáticas No que ahora ya creció el poder adquisitivo con tu cabecita de algodón Que ya alcanza para más, ¿no? Traigo billetes pa' gastar el domingo de mi apá A mí sí me alcanza, tengo beca de nini papá Pero al que ya no le va a alcanzar la lana para tanto amparo es a don Raúl Ramírez Le notificaron denuncia por abuso cuando estuvo en inteligencia financiera con los panistas Pues es que, ¿qué te digo? Tendrá que dar explicaciones sobre esos abusos de autoridad, Bení Don Raúl y también su compañía panista Porque ya se autorizó un exhorto contra los diputados locales y federales que anduvieron vandalizando el Congreso Tomala, papá Tomala, papá Tomala, papá A Mollín y a Don Hamburguesas, pero van a decir que no es cierto y luego la ley anda bien, ¿sabe cómo? Ya ves lo de esta semana Ministro, presidente, le informo que hay unanimidad de cinco votos con el sentido de la propuesta Queda aprobado en consecuencia este asunto con unanimidad de cinco votos Insisto en que algo ocultas Tu actitud es sumamente extraña Pero sea lo que sea Yo lo voy a averiguar Eso de los fiscales es cuestión de tiempo, ¿verdad que sí, mi viejito chulo? Entonces sí va a requerir de una modificación a la ley Pues parece un mensaje, Bení Por eso vamos a pedir el apoyo del pueblo para llevarnos carro completo en el Congreso y tener mayoría Y Diosito porfa, te encargo que no nos salgan más diputadas tipo Lidia Martínez y Leticia Sánchez Chapulines que ganaron con Morena y se fueron al PAN Porque a la gente no le interesa que te cambies de partido La gente lo que le gusta y lo que ellos ven es el apoyo que le llevas a la gente, sin importar colores Ir a cállate, mejor, mejor, yo, te salvaste de mí, maldito Pues tienen tiempo de organizarse porque los panistas andan ocupados Porque es una campaña difamatoria del conservadurismo sin sustento Hablan de que con los libros se va a inyectar el virus del comunismo Los libros están buenos, mi canillas de falsete ¿Usted qué opina de los libros de texto? Ay no, yo no toco ese tema, es muy fuerte, Dios mío Es que luego les quedan secuelas ¿Cuál es la estrella más cercana a la Tierra? Un ejemplo ¿Sí? ¿Cuántas regiones tenemos en el país de nosotros? Ahí van incluidas las matemáticas Eso es para que uno diga, a todo pulmón, es Claudia ¿Quién viene a apoyar? A Marcela ¿A quién? A Marcela ¿Qué? A traer muy buen proyecto A Bárbara y hablando del 2024, ¿estuvo duro el golpe? ¿No vení? A pesar de que recibimos firmas de todo el país y del extranjero Hay una regla que limita el número de firmas por estado Eso ya lo veía venir, está muerto en la política Y nadie le avisó, échenle cal como Lalín Que le anda echando cal a las calles Nos durará hasta septiembre que lleguen las lluvias Yo no me parece la situación en la que yo vivo Yo quiero vivir mejor A lo mejor es ritual, vení, para la lluvia Pero mejor ya vámonos o te va a dar el bajón Por eso hacemos lo que hacemos Nuestras bromas y travesuras son la última línea de defensa contra la injusticia Estas fueron las encueradas de la semana ¡Ay!